Soy Manuel Díaz para SDP Noticias. Ante la crisis global que se avecina de guerra arancelaria, de problemas financieros y de bloques que se están formando, ¿no sería prudente preguntar si debería AMLO rectificar y asistir a la G20? Es indudable que Trump nos va a intentar seguir usando para su campaña de reelección, pero también es indudable que somos sus aliados más que nunca y que en esta coyuntura no podemos simplemente nosotros mismos hacernos a un lado. Estamos hablando de que la escalada de problemas con China se está extendiendo a lo financiero, China está amenazando con congelar y no comprar más bonos estadounidenses, con utilizar otras monedas, India ya impuso aranceles también a los productos estadounidenses y Rusia está presionando, aunado a esto, a los conflictos militares de la zona, como los de Siria y como los de Irán. Son crisis que no podemos simplemente aislarnos y quedarnos como espectadores. México acaba de anotarse un gran, gran logro al poder negociar con Trump. La gente lo quiere minimizar, le hubiera gustado ver un presidente beligrante decir cosas que no nos iba a llegar a nada. En lugar de eso llegamos a un buen acuerdo migratorio, donde seguramente Estados Unidos pagará muchas de las situaciones que negociamos y logramos posicionarnos como el futuro de la maquiladora y de la producción que vamos a tener con nuestros socios estadounidenses. México va muy bien representado por el canciller Ebrard, de eso no hay duda. Sin embargo, es momento de que Andrés Manuel López Obrador utilice su liderazgo a nivel global y esté presente. Hable de primera mano. No olvidemos que Trump, en el tuit de esta mañana, dejó muy claro que se va a entrevistar con el presidente de China. ¿Esto qué significa? Que pueden llegar acuerdos que quizá no beneficien a México. ¿Y qué mejor que tener a nuestro presidente ahí a un lado? Es muy importante entender que México no puede aislarse solo. México tiene que salir y nuestro presidente nos guste o no. Tiene que estar ahí, es nuestro líder. A ver, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, los problemas muy importantes que hay que atender en el país se pueden atender con una visión global, saliendo al mundo, exponiéndonos y afrontándolos aquí, y no en las mañaneras. No nada más hablando se van a resolver. Hay que ser abiertos, hay que ser progresistas. Andrés Manuel, nuestro querido presidente, tiene y debe estar en esta reunión. Gracias.